Muy buenas para todas mi gente bella. Bienvenido a los nuevos seguidores. Un saludo cordial a Yudelkis Lizardo y a Griserda Lizardo y a Gabriel Jiménez que siempre me siguen, siempre están ahí demostrándome su apoyo en los comentarios, regalándome un like, compartiendo mis videos. No tengo como agradecerle. Bueno mi gente bella, hoy les traigo mis recomendaciones para el 15 de agosto. Fuerte, fuerte, recomendaciones fuertes mi gente. Hoy hubo palet tripleta de to y se seguirá ganando. Aquí les traigo los números de la estrella. Como pueden ver, así forma 27, 6, 2. Forma el mismo, 7, 2. 28. 56, 6, 5 mi gente. 85, 56. 42, 24. Y los números más fuertes. 58, 26, 76. Fuerte mi gente. Caliente. Esto está que arde. 42 a la vez, 74 y 57. Ya ustedes saben mi gente, liguen su paletito. 6, 2, 58. 6, 2, 85. 7, 6, 82. O 7, 6, 28. 84, 84, 27 mi gente. Y mucho ojo con ese 6, 8. Ya ustedes saben mi gente, Johanna Número se despide. Fe en Papá Dios. Suerte para todos. Háganme la promoción, suscríbanse, regálenme un like, señores, para que me ayuden a subir un poquito, que estoy muy bajita y me pueden cerrar el canal. Bendiciones para ustedes y a ganar mi gente.